Otro Sacualty Pense Desde el primer instante Cielito lindo en que te vi Yo quise ser tu amor Cielito lindo y no me atreví Desde el primer instante Cielito lindo en que te vi Yo quise ser tu amor Cielito lindo y no me atreví No me atreví, no me atreví Y ahora me atrevo A decirte que quiero Cielito lindo y besarte quiero Cielo, cielo, cielo Con el cielo, con el cielo, con el cielo Cielo, eso Venga, venga Levantando fuego Aunque no estoy carita Siempre me siguen dos, tres mujeres Con el cielo, con el cielo, con el cielo, con el cielo Aunque no estoy carita Siempre me siguen dos, tres mujeres Con el cielo, con el cielo, con el cielo, con el cielo Como tú sabes Así Echale, échale Como suena ese violíncito adentro Todos buscan su chica Que sea bonita en esta presencia Que sea de familia rica Pa' cerrarse en una buena etnia Todos buscan su chica Que sea bonita en esta presencia Que sea de familia rica Pa' cerrarse en una buena etnia Y el cielo, lo pongo Pero con su luz a veces pasa Y sale como al rato Que es la vieja comida en casa Segura, segura, segura Yohi Verso ¡Ah! Si no, lo primo! ¡Gracias! ¡Gracias!